El reciente brote de viruela del simio que ocupa titulares en medios de prensa de todo el mundo es para algunos expertos como una nueva lección de virología y epidemiología en tiempo real. Con la pandemia de la COVID-19 aún activa, es comprensible encontrar reacciones de alarma social. Pero, ¿cómo entender desde la ciencia y en su justa medida el impacto de la viruela símica en la actualidad? Como sucedió con el SARS-CoV-2, lo primero que han hecho los científicos de diversos laboratorios a nivel mundial es secuenciar muestras del patógeno que causa la viruela del mono. Así los expertos buscan descifrar cómo se ha propagado y si existen mutaciones que pudieran hacerlo más transmisible o virulento. El empeño resulta complejo porque el genoma de la viruela del simio, o sea, su material genético, es por ejemplo siete veces mayor que el del SARS-CoV-2. Sin embargo, los especialistas ya han completado varias secuencias genéticas que están a disposición de la comunidad científica global. Hasta el momento no se detectan evidencias que demuestren un cambio lo suficientemente importante en este virus como para transmitirse de manera más eficiente de una persona a otra. Existen dos linajes diferentes del virus de la viruela del mono, el de África Central y el de África Occidental. Este último es de menor virulencia y por el momento se ha identificado en la mayoría de los países no africanos. Las muestras del brote actual que se han logrado secuenciar muestran que este virus es muy similar al que produjo un pequeño brote entre 2017 y 2018 en Nigeria y Reino Unido y es del linaje de África Occidental. De cualquier forma, son estudios preliminares y todavía es pronto para dar respuestas definitivas. A diferencia del SARS-CoV-2 que se propaga a través de pequeñas gotas en el aire llamadas aerosoles, la transmisión de la viruela del simio depende del contacto muy cercano con las lesiones y con gotas respiratorias grandes, por lo que las mascarillas también son útiles para proteger contra este patógeno. Además, los objetos contaminados pueden ser fuentes de infección y según datos recientes, se valora el contagio entre parejas sexuales. No obstante, es probable que una persona con viruela simica infecte a muchos menos individuos que alguien infectado con SARS-CoV-2, ya que se requiere de un contacto más cercano. Recordemos que ambos virus pueden causar en los primeros momentos síntomas similares a una gripe, pero la viruela del mono también desencadena inflamación en los ganglios linfáticos y lesiones en la piel, que son bastantes características. Estas lesiones se inician en la cara, seguida por brazos y troncos, y se caracterizan por evolucionar desde manchas a pápulas, vesículas y costras, parecido a una varicela, pero todas las lesiones evolucionan al mismo tiempo. Otro dato importante es que la mayoría de las personas se recuperan de esta enfermedad en unas pocas semanas y por lo general sin tratamiento. De cualquier manera, existen algunos fármacos como el tecovirimat que pudieran ayudar a los pacientes. Además, los expertos confirman que la vacuna contra la viruela humana, de la que por cierto existe un preparado de última generación, protege también contra la viruela del simio, pero en este punto debemos recordar un detalle importante. En las décadas de 1960 y 1970, una campaña masiva de vacunación contra la viruela humana permitió erradicar la enfermedad a nivel mundial y por tanto esa vacuna dejó de utilizarse. Unos 50 años han pasado y la proporción de personas no vacunadas aumenta. Esto facilita que la viruela del mono afecte a los humanos y además genera un nicho para la expansión del virus. Este escenario virológico y epidemiológico requiere en primer lugar entender cómo se han producido las cadenas de transmisión para cortarlas de manera efectiva y este es un tema que ocupa hoy a los equipos científicos de todo el mundo. Es una situación para estar atentos, pero realmente no es para crear pánico. Pudiéramos entender este contexto también como una oportunidad para fortalecer los sistemas de vigilancia y agnósticos de cada país. Cuba se encuentra en estos momentos preparando el plan para el enfrentamiento a esta enfermedad. Están activadas ya la vigilancia en la frontera y estamos poniendo a punto los protocolos de manejo clínico y de laboratorio. Las estrategias de prevención, el desarrollo de investigaciones oportunas y el fortalecimiento de las medidas higiénico-sanitarias pueden significar la diferencia ante brotes como el de la viruela símica. Seguimos el diálogo a través de nuestras plataformas digitales. Tenga una provechosa semana.